Esto va a ser guay, ahora el gato cósmico Doraemon Parece que alguien me está llamando Nos quedamos en borrrrrrrrrr ¡Doki descubre! Ese ritmo me gusta, me da ganas de bailar A mí también, es un buen ritmo ¿Sabías que puede componerse música de diferentes ritmos? ¿Como cuáles? Podemos mostrar algunos de ellos Doraemon ¡Sí! ¡Increíble! Seguimos en Boeing Doraemon ¡Sí! ¡Increíble! Seguimos en Boeing Doraemon Gracias por ver el video.